Gracias por seguir en sintonía de TN Todo Noticias y tenemos información de último momento. Hace tan solo unos instantes le dábamos a conocer de un bloqueo que se estaba registrando por parte de padres de familia y alumnos que exigen que se les devuelva su escuela. Específicamente la ubicada en la zona 2 de Escuintla en la colonia Modelo. La escuela es Murray de Lincoln, así es el nombre de esta escuela mixta que hasta el 3 de agosto era una escuela normal. Sin embargo, a partir de la tragedia del Volcán de Fuego, este establecimiento educativo se convirtió en albergue para decenas de damnificados. Sin embargo, tres meses después, estos estudiantes dicen quiero volver a recibir clases en el que era y siempre fue mi establecimiento educativo. Los padres de familia no conformes con esta medida porque aún siguen albergadas las familias allí. Toman la decisión de manifestar incluso, como usted lo ve, con llantas, con pupitres frente a la escuela. Así es, pero nuestro periodista en el lugar, Julio Arreola, nos tiene más información respecto a esta situación. Vamos a escuchar entonces qué es lo que está pasando en el lugar y si ya se tiene la postura de estas personas y de las autoridades al respecto. Muy buenos días. Buenos días, compañeras. En el estudio en el texto me encuentra la escuela oficial urbana mixta Murray Lincoln del modelo 1. Quiero indicar que así mismo también en lo que es la ruta nacional 14 se encuentra bloqueada la ruta. Esto por padres de familia, de maestros, hay alumnos que quieren recuperar la escuela debido a que indican que se encuentran desde el 3 de julio acá albergados. Todos ellos han estado recibiendo en la escuela. Vamos a entrevistar a una de las madres de familia para TN23. ¿Qué me puede decir sobre lo que está ocurriendo? Lo que ocurre aquí es que ya estamos cansados. Nosotros como padres de familia que los albergados no quieran salir de aquí y se les ha buscado solución. El señor alcalde no nos da una solución. Esto no nos da una solución y nosotros estamos cansados que nuestros hijos estén recibiendo clases en el campo deportivo. Hay mucho insecto, hay carántulas, hay serpientes y ellos no se ponen la mano en la conciencia. Las cosas que nosotros los guatemaltecos donamos para ellos, lo salen a vender todo por las noches y todo se lo toman. Vienen los señores alcoholizados aquí y no es posible porque nuestros hijos están a un lado de la escuela. Queremos la escuela. Ya les dimos más de 70 días de que estén aquí. Ya es justo. Que trabajen porque la gente no trabaja. Gracias. Bueno, así quiero indicarles que se encuentran también en una reunión dentro de la escuela para llegar a una solución. Hasta el momento se encuentra el alcalde junto a la Policía Nacional Civil y personas que se encuentran albergadas en esta escuela. De alguna manera llegando a un diálogo para llegar a un acuerdo de ver a qué acuerdo van a llegar. Vamos a tratar la manera de ver qué es lo que está ocurriendo. Sobre lo que está ocurriendo. Bueno, a veces nos encontramos en la escuela oficial Murray de Lincoln, donde hoy se presentó un grupo de padres de familia a solicitar que la escuela se les sea de vuelta para que los niños puedan continuar recibiendo sus clases. Debido a que ya el invierno, ya la canícola ya se terminó y realmente las condiciones en que los niños están recibiendo sus clases son en carpas improvisadas donde no tienen ellos mayor protección. Entonces, creo que es una situación muy compleja porque tanto las personas albergadas como los padres de la familia tienen la razón. Lamentablemente los procesos de traslado a los albergues transitorios se han visto afectados por la magnitud de la construcción que se está llevando en el campo de la industria. Sí, pero esperamos que hoy con mediación de FDH, con SOSEP y el Minedu, que también está presente, podamos buscar una alternativa para que tanto los señores albergados no se estén afectados y tampoco salgan afectados los niños que no tienen derecho a recibir sus clases. Bueno, muchas gracias. Así mismo también vamos a dejar el audio de una de las personas afectadas acá en la escuela. Yo tengo pruebas de los lajares que se vienen abriendo allá. Entonces, la realidad de lo que es del lado, de la reina Santa Rosa, ahí viene, tenemos, aparte de que está el río El Jute, el lajar que se viene abriendo el brazo que viene partiéndose del río. De la trinidad, ustedes ya saben también de que los lajares que vienen abriendo paso que está más o menos a 100 metros, de la aldea más del río Las Cañas que va por comiendo el campo. Yo hablo por todos aquí, ¿verdad? No hablo solo directamente por mí porque yo soy el líder de aquí, yo miro por todos, ¿verdad? Yo no miro preferencias de nadie. Yo le hablo de la realidad de los problemas que hay. A la hora que se venga por el lado de la calle, los lajares que ustedes ya vieron que en su momento llegó hasta ahí a la gasolinera, que se venga por ahí. Que se crezca al lado del Jute, que se vengan por en medio, ¿por dónde nos van a sacar si nos vamos para allá? Bueno, son algunas de las palabras de las personas afectadas que se encuentran en la escuela, dentro de la escuela, de lo que ocurrió este 3 de junio pasado, cuando fue la erupción. Ellos tienen tomada la escuela, las aulas y mientras que los niños se encuentran recibiendo clases afuera de estas. Julio, en esta información que tú nos acabas de proporcionar, nos dabas a conocer también que algunos inconformes han indicado de que ellos están molestos porque los productos que se les ha entregado muchos guatemaltecos de buena fe a estas personas sobrevivientes del Volcán de Fuego, están utilizándolas para venderlas en horas de la noche y en este caso muchos para utilizarlo como un recurso y embriagarse por estas jornadas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Si ya se ha hecho una investigación al respecto. Bueno, esto es lo que aducen los padres de familia que se encuentran protestando afuera de la escuela, así mismo también bloqueando la Ruta Nacional 14, donde ya hay largas colas. Ellos han indicado de que ellos han observado que las personas que se encuentran acá albergadas salen con productos, lo venden y lo utilizan para embriagarse. Sin embargo, estas son lo que han dicho las personas afuera, pero ya serán las autoridades las encargadas de investigar esta situación, los cuales han sido acusados por parte de los padres de familia de esta escuela. Muchas gracias, Julio Arriola, por la información que nos trasladas. Estaremos dándole seguimiento a este caso. Seguimos con más noticias. Gracias, Julio Arriola.